Hola, ¿qué tal? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. La familia de Telemundo Houston nos invita este fin de semana a Plaza Américas, donde usted podrá disfrutar de varias sorpresas. También podrá compartir con Martín Berlanga junto a una servidora el sábado de 1 a 3 de la tarde y el domingo estaremos también ahí en Plaza Américas de las 10 y media de la mañana hasta el mediodía. También harán una aparición los actores de telenovela Adriana Fonseca de Corazón Valiente y el bombón David Chocarro, el rostro de la venganza. No se pierde este evento porque es gratuito, así que ahí los esperamos. Eso es todo por mi parte. Les deseo que tengan un buen fin de semana y los recuerdo que los espero el lunes, muy tempranito, en Breves AM a partir de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.